Quizá la guillotina no suene como algo realmente atractivo de ver, pero hubo una época que para los franceses era un espectáculo digno del Festival de Río o el Super Bowl de hoy en día. Hoy conoceremos cómo era esa época y todo lo que rodeaba a la guillotina en Francia. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal, deja un comentario y dinos de qué cosas históricas, sorprendentes, raras y extrañas te gustaría ver. Cuida tu cuello porque vamos directo a Francia. Aunque no lo creas, los franceses mantuvieron activo el uso de la guillotina hasta finales de los años 70, el 10 de septiembre de 1977 para ser exactos. Quizá algún espectador aún recuerde esos días. Aunque las ejecuciones públicas terminaron 38 años antes, el 17 de junio de 1939, cuando Eugene Weidman fue sentenciado por la condena de seis asesinatos. Mientras Weidman era conducido a la guillotina y asumía la posición, un montón de parisinos apretujados alrededor de la escena abucheaban y chillaban contra el condenado. Lo más sorprendente es que la razón de que el gobierno francés pusiera fin a las guillotinas públicas fue que alguno de los espectadores consiguió grabar el acto. Después de Weidman, toda la actividad de la guillotina en Francia tuvo lugar en privado, en el patio de la prisión. Y esto resolvía dos problemas. El primero era que los verdugos a menudo se encontraban con guillotinas estropeadas, porque era común que con cada uso los empleados de la prisión la destruyeran y tuvieran que construirlas de nuevo para cada ejecución. Esto sería una alegría para más de alguno, ya que era menos probable que hubiera fallos por construcciones apresuradas. Muchas veces un gatillo se rompía o una cuchilla no hacía un corte certero porque estaba desalineada. Tener una guillotina permanente permitía que fuera mantenida y calibrada con regularidad, lo que hacía el acto un poco más predecible, aunque no mucho más eficiente. El segundo problema que esto resolvía era algo que aún hoy sucede de vez en cuando, y es que las multitudes que acudían a estos actos se volvían salvajes en las calles. Para los bares de la zona era toda una atracción que les permitía obtener un dinero extra, algo que aprovechaban también los propietarios de los edificios con vistas a la acción, quienes vendían asientos en las ventanas a los que querían tener una vista de pájaro del ejecución. Los niños se colgaban de las ramas de los árboles cercanos con la esperanza de poder verlos. El gobierno francés, junto con los empleados de la prisión, se dieron cuenta de que la guillotina se había convertido oficialmente en algo demasiado grande y que les traía demasiados problemas. Imagínate, ahora quizá te llegase un whatsapp de un amigo avisando de cuándo es la siguiente ejecución. Pero por aquel entonces la gente se enteraba porque se colgaban avisos por toda la ciudad anunciando la hora y el lugar. A veces la prisión daba su versión de un comunicado de prensa al periódico local con la información de los horarios. Otras veces no se anunciaba la hora, pero enseguida se encontraba un grupo rodeando a los empleados de la prisión que montaban una guillotina en medio de la carretera. A finales de la década de 1930 los aficionados a la guillotina se ganaron una reputación violenta, muy parecida a la de los hooligans del fútbol. Por eso el personal de la prisión se veía obligado a montar la guillotina a mitad de la noche lejos de las miradas indiscretas. Después realizaban el acto a primera hora de la mañana, con la esperanza de evitar a las multitudes sedientas de sangre. Pero nunca funcionaba. La guillotina siempre atraía una gran multitud. Hay que reconocer que el aspecto de la guillotina es realmente amenazante. Y para esa época era un invento relativamente nuevo por lo que tenía un aspecto inusual. Fue diseñada para ser rápida, limpia y humana, aunque bueno, estamos hablando de una ejecución. En la parte superior descansaba la cuchilla metálica en ángulo, visible para todo el público como una bestia intimidante. Su diseño era sencillo, sin complicaciones, formado por un estrecho rectángulo de madera muy alto, parecido a una ventana donde se deslizaba la afilada cuchilla, que en teoría haría un corte limpio. Una vez realizado el corte, la cabeza del condenado caía en una cesta tejida que estaba llena de acerrín con el objetivo de absorber cualquier líquido. El resto del cuerpo se dejaba descansar en un ataúd barato. La eficacia era casi tan aterradora como el propio mecanismo. Una de las primeras señales que alertaba de una condena por guillotina era una procesión de carros de madera viejos que transportaban a los condenados a la guillotina. Durante la Revolución Francesa, la guillotina era tan eficiente que por ella podían pasar 12 personas cada 13 minutos. Por si esto no era suficiente, había quien pensaba que podía ser todavía más eficiente. Hablamos de Charles Henry Samson, el verdugo real de Francia durante el reinado de Luis XVI, que probó personalmente la máquina en animales y cadáveres. Había probado la guillotina por primera vez en público con Nicolas Jacques Pelletier, y al ver su efectividad separando cabeza y cuerpo, Samson consideró que era un artilugio realmente excelente y su uso se extendió. Era habitual ver a los soldados franceses conducir estos carros por la ciudad llenos de criminales condenados, volviéndose la señal inequívoca de que en algún lugar se iba a llevar a cabo una ejecución. Algunos decían que eran los mismos carros que se utilizan en París para transportar madera. No contaban con ningún tipo de lujo, pues se colocaban cuatro tablas a modo de asientos y en cada tabla se sentaban dos o tres de las víctimas. Se les ataban las manos a la espalda y por el constante traqueteo del carro, sus cabezas se agitaban de arriba hacia abajo, haciendo mayor la humillación del paseo. Pero no siempre las multitudes las formaban multitudes violentas. A veces era todo lo contrario. Y podías encontrar a mujeres que tejían y conversaban alrededor de la guillotina, llamadas tricatúas. Estas mujeres se reunían inicialmente con motivo de los debates del gobierno local. Pero los funcionarios acabaron prohibiendo a las damas las reuniones públicas. Es por ello que terminaron viendo en las guillotinas una vía de reunión en donde además de hablar en ocasiones fabricaban pequeños objetos en honor a los acontecimientos del día, como los gorros frígios. A pesar de sus orígenes domésticos, las mujeres con el avance de la Revolución Francesa se asociaron con la sed de sangre y la ira terminando por adquirir una reputación violenta y odiosa. Como no podía ser de otra forma, el verdugo era siempre la estrella del espectáculo. Todos los espectadores tenían los ojos puestos en él. Ya fuera como héroe o ejecutor sin piedad, sabían que estaba al mando. Como la guillotina era una forma de aplicar la pena capital, los verdugos ni siquiera se sentían especialmente culpables por acabar con la vida de otro hombre. Solían concentrarse en la máquina y no en lo que la máquina estaba haciendo a otro ser humano. No solo ejercían el toque final, sino que también solían ser los encargados de prepararla para su función y limpiarla tras la misma. Curiosamente, los parisinos pensaban que la rapidez de la ejecución por medio de la guillotina eliminaba algunas de las conexiones religiosas y sociales entre la muerte y la ejecución, disminuyendo el aspecto emocional del espectáculo. En los primeros momentos de historia de la guillotina se le consideró demasiado fácil y clínica, y durante su uso encontrando muchas veces una muchedumbre que pedía a gritos la vuelta de la horca. Algunas veces, cuando el número de los condenados no era elevado, la persona que estaba a punto de recibir su golpe final, tenía la oportunidad de decir unas últimas palabras. Lo más sorprendente es que algunas de ellas quedaban grabadas para la posteridad. Por ejemplo, antes de su ejecución en 1793, el rey Luis XVI pronunció un discurso donde dijo, Muero inocente de todos los crímenes que se me imputan. Perdono a los que han provocado mi muerte. Y ruego a Dios que la sangre que vais a derramar nunca sea visitada por Francia. A menudo se esperaba que los condenados se mantuvieran firmes, pero obviamente más de uno entraba en pánico al verse frente a la muerte. La amante de Luis XV, Jeanne Baku, más conocida como Madame de Barry, rogó a la multitud y puede que incluso a su verdugo, que le concedieran un momento más. María Antonieta, según algunos relatos, parece que gastó sus últimas palabras en este mundo para pedirle disculpas a su verdugo por haberlo pisado. Aunque la invención de la guillotina era supuestamente más humana y menos sangrienta que otros métodos, el objetivo era el mismo, ver sangre. Y aunque no todos los verdugos eran iguales, algunos se dejaban llevar por la necesidad de sangre y vísceras de la multitud. Estos verdugos a menudo sostenían triunfalmente la cabeza del recién degollado para que las masas la vieran. Hubo un caso, el de Charlotte Corday, que murió en la guillotina en 1793 en el que el verdugo no solo levantó la cabeza, sino que además le abofeteó las mejillas. Según recoge un espectador, esto hizo que la cabeza se ruborizara y los ojos parecían retener vida por un momento o dos, con una mirada espantosa que alcanzaba la multitud, haciendo parecer que era consciente de lo que ahí estaba teniendo lugar. Por otra parte, de estas ejecuciones emanaban olores horribles, debido a las vísceras que se desparramaban, por lo que muchos residentes se quejaban. Sin embargo, había otros espectadores para quienes la sangre de los condenados era algo muy preciado. Sí, tal como lo oyes. Por ejemplo, con la ejecución del rey Luis XVI, la gente incluso acudía en multitudes a empapar pañuelos con su sangre. Puede que la guillotina haya cambiado el espectáculo de la muerte, pero no lo ha eliminado. ¿Crees que serías capaz de presenciar una ejecución por guillotina? No te preocupes si la respuesta es negativa. Si fueras el parisino medio, es muy probable que te desmayaras o vomitaras. Algunos testamentos nos permiten saber con certeza que no todo el mundo disfrutaba de estos salvajes actos. Albert Camus escribió sobre la experiencia de su padre al presenciar la guillotina. Escribiría en 1957 cómo su padre presenció la ejecución de un asesino convicto en Argel, en la guillotina durante la Primera Guerra Mundial. Su padre se levantó cuando aún era de noche para ir a presenciar la ejecución, pues el lugar donde se instalaba la guillotina estaba en el otro extremo de la ciudad. Nunca les contó lo que vio aquella mañana. La madre de Albert solo pudo relatar cómo su marido entró alterado a la casa, se negó a hablar, se tiró en la cama y de repente empezó a vomitar. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que la guillotina era una ejecución cruel? Deja tus comentarios y entretente con todo nuestro contenido de tan interesantes historias.